Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. En El Santo del Día, hoy reseñamos la vida de Santa María Magdalena. En los evangelios se habla de María Magdalena, la pecadora. María Magdalena, una de las mujeres que seguían al Señor. El nombre de María Magdalena se deriva de Magdala, una población situada sobre la orilla occidental del mar de Galilea, cerca de Tiberiades, en la que el Señor encontró por primera vez a aquella mujer. San Lucas hace notar que era una pecadora. Aunque no afirma que haya sido una prostituta, como se supone comúnmente. Cristo cenaba en casa de un fariseo, donde la pecadora se presentó y al momento se arrojó al suelo frente al Señor. Se echó a llorar y le enjugó los pies con sus cabellos. Después, le ungió el perfume que llevaba en un vaso de alabastro. El fariseo interpretó el silencio de Cristo como una especie de aprobación del pecado y murmuró en su corazón. Jesús le recriminó por sus pensamientos. Le preguntó en forma de parábola cuál de dos deudores debe mayor agradecimiento a su acreedor. En el capítulo siguiente, San Lucas habla de los viajes de Cristo por Galilea. Dice que le acompañaban los apóstoles y que le servían varias mujeres. Entre ellas figuraba María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. También se recuerda a María Magdalena por otros episodios. En la hora más oscura de la vida de Cristo, María Magdalena contemplaba la cruz a cierta distancia. Acompañada por la otra María, descubrió que alguien había apartado la pesada piedra del sepulcro del Señor. Fue ella la primera persona que vio, saludó y reconoció a Cristo resucitado. María Magdalena, la contemplativa, fue el primer testigo de la resurrección del Señor, sin la cual, vana es nuestra esperanza. El Hijo de Dios quiso manifestar la gloria de su resurrección a aquella mujer manchada por el pecado y santificada por la penitencia. La tradición oriental afirma que después de Pentecostés fue a vivir a Efeso con la Virgen María y San Juan y que murió ahí. Pero según la tradición francesa, adoptada por el martirologio romano y muy difundida en Occidente, María Magdalena fue con Lázaro y Marta a evangelizar la Provenza y pasó los 30 años de su vida en los Alpes Marítimos, en la caverna de San Bon. Poco antes de su muerte, fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino, donde recibió los últimos sacramentos y fue enterrada por el santo. Otros santos del día de hoy incluyen a San Anastasio de Suania, San Cirilo de Antioquía, San Walterio de Lodi, San Jerónimo de Pavia, San Meneleo de Menat, San Platón de Ancira, Santa Cíntiques de Filipos, San Mandrejicilo de Fontenel, Beato Agustín de Biela Fangi y el Beato Jacobo Lombardi. El Papa Benedicto XVI indicó que la historia de María Magdala recuerda a todos una verdad fundamental. Disípulo de Cristo es quien, en la experiencia de la debilidad humana, ha tenido la humildad de pedirle ayuda, ha sido curado por él y le ha seguido de cerca, convirtiéndose en testigo de la potencia de su amor misericordioso, que es más fuerte que el pecado y la muerte. Que por la intercesión de Santa María Magdalena podamos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y buscar a Cristo nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén.